al punto crítico de la noticia. Suman al menos 14 muertos y 22 heridos por explosión en almacén de pirotecnia. En San Isidro, Chilchotla, Puebla, presidente Peña Nieto envía condolencias a familiares de fallecidos. Senadores y diputados federales exigen a la Procuraduría General de la República esclarecer anomalías en el caso Ayotzinapa y sancionar a Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de manipular evidencia. Detienen a dos ciudadanos españoles acusados de fraude durante la administración del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo. Partido Acción Nacional presenta segunda denuncia en contra de Delfina Gómez ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el presunto desvío de 36 millones de pesos. Gobierno capitalino condona adeudos de predial hasta 2012 a inmuebles bajo régimen de condominio, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.